No hemos, ni siquiera lo hemos estudiado, pero evidentemente siempre estamos en disposición de estudiar aquellas medidas que vayan en beneficio de los consumidores y que también vayan en beneficio del comercio local. Las medidas que se adopten tienen que ser siempre medidas equilibradas para que no perjudiquen al comercio local. Nosotros estamos, si le quiero decir que estamos muy vigilantes en que todas aquellas mercancías que vienen en el caso de compras por internet paguen el correspondiente Ipsi, siempre que no esté dentro del límite exento, que como se sabe son los 100 euros que tenemos actualmente, pues para que no haya una competencia de LEAM.